su autobiografía y ya lo anunció ahora sí, con bombos y platillos. Con bombos y platillos en redes sociales. Sabemos que en días anteriores, después de todo este, digamos, desgorre de que no confiaba en el COVID, que lo atacaban en redes sociales, todos pensábamos que quería desaparecer de redes justamente por esa presión. Pero también por un proyecto nuevo que es entonces la autobiografía. Que vamos a ver, mira, aquí está la imagen de la portada de este libro que ya lo está, o de este anuncio, mejor dicho, que está preparando. Verdaderamente que fue muy impresionante para todos los oyidores de Miguel Bosé, conocer un poquito más de su carrera, pero desde la perspectiva de Miguel Bosé. Y la que sigue festejando su cumpleaños es Salma Haye, guapísima. 55 años, ¿es el sueño? Parece 25. Parece emocionada. Yo no quiero tener a mi amiga. Tú no quieres tener a mi amiga Angelina. No, 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 muy cruel. Oigan, a propósito, vamos con lo que está sucediendo en la Mostra de Venecia, verdaderamente impresionante. Ayer se llevó a cabo la presentación de... ¿Por qué la aplaudieron tanto? ¿Cuándo se estrenará por acá? Pues por ahí, por ahí me enteré que el 21 de octubre, así que bien pendiente. ¿Ya casi? Ya, ya, a nada estamos, así que pendiente. Voy a estar pendiente, al igual que la información de Carlos Martínez. Porque ya está listo con toda la información deportiva. Querida Maru, buenos días. Y también hay información de los espectáculos y deportes. Rosalba, buenos días. Así es, información de espectáculos, amigos. Ayer hicieron un live stream. Ricky Martin, Sebastián Yatra. Wow. Enrique Iglesias. Y todas las mujeres estábamos así, miren, con la baba de fuera. ¿Por qué? Porque los tres se dignaron, señores. Un aplauso para todos ustedes. Porque nos hicieron los calzones. ¡Ay, Dios santo! Así que, señoras en casa, no se despeguen de la pantalla, porque le vamos a mostrar los calzones de Sebastián Yatra, de Enrique Iglesias y los de Ricky Martin, que por cierto, estaban muy transparentes. Así que no se vayan. Oye, tan temprano con esos temas, Carlitos. No, yo no quiero escuchar de eso. Oigan. No nos enseñen nada, amigo. Mejor cuéntanos qué va a haber. A ver tus calzones. Que los enseñen. Que los enseñen. Al ratito también, ¿no? En un momento, a las 9.59. Puede ser. Venimos Eric, Alberto y un servidor. A vos, que van a hacer nuestra competencia a ellos. Pide permiso primero, te van a regañar en tu casa por andar enseñando. No, no, mi esposa nunca me regaña. ¿No es mi esposa? No, no, ella siempre es su trabajo. Sí, o no, sí, mi amor. Sí, hay que enseñar los perdones. Ella manda, ella manda. Me dice, no, yo, yo, yo. Oye, el titular. No me llevamos con Eric, mejor. Oigan, es cierto. Mañana juega la selección mexicana. André Terguiñaga habló, ya dijo, ya voy a pararme en conferencias de prensa, pero una vez por temporada. Tan sangrosa el de los franceses. Aquí le va a tener muchas declaraciones de las que dio el día de ayer. Que crees que es sangrón, quiere dar oportunidad para todos, que todos hablen, es compartido. La primera vez que se para en conferencia en seis años. Bueno, vamos a hablar más adelante. Mejor vamos con Eric Solgen. Adelante, adelante. Ocho con cuarenta y ocho. Oye, estoy viendo los correos electrónicos que están mandando por el pastel. A ver, ¿y qué? Pero nada más ponen, mira, y no te estoy mintiendo, quiero pastel. No, hombre, ¿cómo creen? ¿Cómo que quiero pastel nada más? No, señores. Tienen que mandar el correo como debe de ser. Nombre completo, la foto de su identificación, su dirección, para que podamos ir con pastel, bombo, platillo y toda la cosa a celebrar su cumpleaños. Nombre del cumpleaños. Exacto. Telediario arroba multimedios punto com. Nombre completo del cumpleañero. ¿Cuántos años cumplen? ¿Dónde viven? Todo. Teléfono de contacto y la copia de la identificación. ¿Cinco cosas? Hasta signo zodiacal, métale ya el correo, hombre. ¿Por qué? Porque explícame qué pasó el día. ¿Qué te estás riendo? No, es que me gusta el chicharroncito, sabrosos. Bueno. Estoy a dieta otra vez, no puedo comer chicharron. Sí, ya sé, no podemos comer, así que no empieces. El día de ayer hicieron un live stream Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastián. Todos bien atentos, no podían creer lo que está diciendo Enrique Iglesias. Bueno, bueno, también estaban atentos. Y justamente nos gritaron por allá, Cintia y Maru, de que, oigan, y los calzones que nos prometieron. Señora, mande al marido por el almuerzo porque este es su momento y dejo a la señorita Rosalba. ¿No traía chones Ricky Martin? Ricky Martin no necesita absolutamente nada en su cuerpecito bello. Repítanlo, repitan, por favor. O traía tanga y no se le veía, de hilo dental. No, señor, no traía nada. A ver, ¿traía o no? ¿Me pueden poner, por favor? Traía las pompis blancas nada más, como que vi bronceada la espaldita y las pompitas blancas. A ver, ¿podemos ver a Ricky Martin, producción, por favor? Corre, pibre. Dice Maru que le va a mandar como una docena. Ay, pobrecito, te vamos a mandar hasta la puerta de azúcar. Pero quiere ella irse a nos a poner. Sí, yo también te los pongo, Ricky. Lástima que no somos mucho de su gusto, pero pues ni modo, nosotros te ponemos los calzones, Ricky Martin. Por lo pronto, a ver, y hay que hacer el challenge Ricky Martin, Ricky Iglesias y Sebastián Yatra. ¿Va? ¿Qué? Sí, ¿quién no trae calzones? Se me hace que Carlitos Martínez no trae calzones. Pues aquí a su sección. Vamos, ahorita en la sección, Carlitos Martínez, te reto a ver si traes calzones o no. No, qué cosa.